La historia se escribe en lugares, personajes, hazañas y gestas, pero también la historia se encuentra escrita en las piedras. Los archivos fechan entre 1477 y 1478 la construcción de esta fortaleza, hoy por hoy, emblema de la ciudad y símbolo del señorío y la nobleza de una población donde la cultura tiene nombre propio. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de Sanlúcar. Estamos en el Castillo de Santiago, el castillo más grande de la provincia de Cádiz, no solamente en plantas, tiene 5.000 metros cuadrados en plantas, 45 metros de altura en la Torre del Homenaje. El castillo se construye a finales del siglo XV, a partir de 1470. Lo construye el segundo duque de Medina Sidonia, don Enrique Pérez de Guzmán, lo hace para renovar la defensa de la villa de Sanlúcar. El castillo viene a sustituir a otro castillo que estaba muy cerquita de aquí, justamente donde está la parroquia mayor, Plaza de la Paz, Palacio de Medina Sidonia. Todo eso era donde estaba ubicado el antiguo Alcázar, de origen hispano-musulmán. Alcázar, en el siglo XV, no cumple las necesidades básicas para defensa de la villa. Entonces, por eso es el segundo duque que decide construir un castillo nuevo, un Alcázar nuevo o una fortaleza nueva, como parecen los documentos, para sustituir esa defensa que había quedado soleta, el antiguo Alcázar. Entonces, este castillo se articula en torno a un espacio abierto, que es el patio de armas que hemos atravesado. Ese patio, luego veremos cómo está un poquito modificado, porque el castillo se ha estado utilizando prácticamente desde su construcción hasta principios del siglo XX, ha tenido un uso continuado, y fruto de esa consecuencia de todo eso es el cambio, ¿verdad?, que se ha venido dando con muchísimas dependencias de la casa. Aunque pueda resultar llamativo, el castillo se diseñó por dos motivos fundamentalmente. Para el mantenimiento de las luchas aristocráticas por el poder que caracterizan la segunda mitad del siglo XV en Castilla, y por otro lado, por su papel semántico, ejemplo en la cultura política de final de la Edad Media castellana, que significaba para sus propietarios este tipo de edificaciones. En suma, uno de los maestros canteros o escultores que trabaja para la Casa Medina Sidonia a finales del siglo XV. Como digo, no está documentado, pero sí tenemos el nombre que Marino de Nápoles que deja su firma justamente en la puerta de la sirena, en la puerta principal del castillo, la que custodia los escudos del señor, y sobre todo la que da acceso a la casa. Hay muchísimos grafitis por todo el castillo, muchísimas marcas, muchísimos símbolos, pero sobre todo nos hemos parado aquí porque es la frase que mejor se lee, que mejor se ve, sobre todo porque lo que se puede leer es este pequeño fragmento de aquí. La Torre del Homenaje es la principal edificación del castillo y mejor fortificada, y por ende, la de mayores dimensiones. En ella viven y sobreviven cientos de generaciones sin distinción de clase. Debe gozar además de un cierto grado de autonomía respecto del resto del recinto fortificado, con puertas blindadas, puentes levadizos, rampas que impedían el paso y troneras que defendían los accesos. Estamos refiriendo, cuando hablamos de la singularidad del aula mayor, a que normalmente los castillos, todas las ceremonias, todos los recibimientos, todo eso se hacía en las torres grandes, en las torres del homenaje, por eso se llaman así, porque el pleito homenaje se hacía en esas torres, y porque a todas las personas de cierto rango se las recibía también ahí. En Sanlúcar no. En Sanlúcar hay una antesala a la Torre del Homenaje, que es el aula mayor, y que no era común. Era un lugar que se utilizaba para hacer todo aquello que en los demás castillos se hacían en las torres del homenaje. Digamos que era una manera, una intención del duque, o del arquitecto, del maestro de obras, de separar los espacios. O sea, el recibidor, lo que se ve de cara a la galería, se haría en el aula mayor, y luego la zona de defensa, sobre todo, del duque de Menas y Doña, sería la Torre del Homenaje. Pero quizás uno de los símbolos históricos del castillo es esta ventana, donde los anales de la historia de España sitúan a una joven Isabel la Católica viendo por primera vez el mar. Una imagen, quizás muy distinta, a la que hoy se puede contemplar, con un inexistente barrio bajo y unas aguas que asomaban más cercanía al castillo. En Santiago existen dos entradas y salidas sutiles, pero sin duda la más legendaria, que dice el acervo popular, la conforma el pasadizo subterráneo que une el Palacio Ducal con el castillo. El castillo de Santiago, la importancia que tiene, sobre todo, desde el punto de vista arquitectónico, es el propio trazado del edificio. Es un edificio muy equilibrado, es un edificio que se hace de una vez, no se hace sobre nada anterior, y es un edificio que está muy simétrico y no aparece para nada de estar talado, es decir, no se hace por añadiduras, ni se hace por tramos, ni nada. Es un edificio perfectamente simétrico y que está muy bien planteado. Incluso tiene pequeñas joyas, o por ejemplo el aula mayor, que hemos visto antes, que eso normalmente los castillos no lo suelen tener. Es decir, hay muy pocos castillos en este país que tengan una torre solo y exclusivamente destinada a recibir a todas aquellas personas importantes que vengan a tener contactos diplomáticos con el duque de Mena Sidonia. Aquí en Sanlúcar tenemos un aula mayor, en su tiempo rematada por la flor de Lisboa y desaparecida, que le daba cierto toque palatino al edificio. Pero, bueno, sobre todo eso, el equilibrio, el equilibrio y sabía quién lo hizo, muy bien dónde lo hizo, para qué lo hizo, y bueno, para hacer todo prácticamente de lleno. Las estadísticas hablan ya de uno de los recintos monumentales más visitados de la zona, con un 80% de turismo nacional y un 20% de extranjero. Su pasado, rico en gestas, su vinculación con la América del comercio y del negocio fluvial, y un sinfín de mitos por descubrir, la hacen un lugar único e irrepetible. Son sitios muy grandes, son lugares muy amplios y donde ha vivido muchísima gente. Entonces, a lo que tiene explicación hay que añadirle lo que no la tiene, o por lo menos aparentemente. Nosotros estamos acostumbrados a que haya viento, a que se oigan ventanas, y mucha gente llega, oye, pues me han comentado que aquí se oyen voces, bueno, para nada. Sí, tiene un halo de leyendas, y, bueno, pues aquí más o aquí menos pues se le ha caído alguna piedra, aquí hay una salidora, pero bueno, siempre intentamos buscar una explicación lógica, que no siempre la vamos a encontrar, pero eso no significa que no la haya. Pero sí, todos los lugares, y sobre todo los castillos, de verdad, las casas, tienen ese halo de leyenda, que quiera que no, pues es atractivo también para la gente que viene de fuera. Atrás se quedaron episodios cruentos como los relativos a la guerra civil, cuyos gemidos y marcas aún rezuman de sus paredes. Pues, como en todas las guerras, lógicamente, la proyección que tuvo esto fue muy, muy negativa, muy negativa, o sea, pero no solamente aquí en Sanlúcar, pero prácticamente en todas partes. El castillo siempre ha sido un símbolo, bueno, pues, de ejecución de un poder, ¿ves? Una arquitectura civil, un señor dominante, ejerce su poder y todo eso se manifiesta aquí. Luego, pues claro, con el paso del tiempo ese poder ha ido cambiando de muchas maneras, se ha ido transformando. ¿Qué ocurre en la guerra? La guerra, pues la guerra, esto fue cuartel general de las tropas nacionales y aquí, pues, todo el mundo sabe, sobre todo la gente más mayor, nuestros ancianos, la gente que, bueno, pues tuvo la desgracia de vivir la guerra. Aquí era donde prácticamente las personas que eran, bueno, que se consideraban subversivas o que tenían, bueno, los indicios de ser republicanos y tal, pues era donde se las traía y aquí era donde estaba, donde permanecía. No tenemos indicios de fusilamientos en el castillo, por lo menos arqueológicos, que se sepan, fosas tampoco, ¿ves? No era común aquí, por lo menos hasta lo que se ha visto. Sí, sabemos que, bueno, hay obras literarias, como por ejemplo, Exidio, una obra de Barbadillo, que se habla perfectamente como un diario que a partir de la medianoche, pues, en el castillo salían, ¿verdad? los camiones, los coches y luego, pues, no se sabe si el cementerio sigue aquí o si allá, eso, pues, si sabemos es que la guerra civil marcó de forma muy negativa el castillo y eso sigue vivo todavía porque muchas personas cuando vienen a hacer la visita, pues, nos comentan, oye, pues aquí estuvo preso mi padre o aquí un hermano mío estuvo y tal y la verdad no es para nada, hombre, hay que enseñar las cosas con respeto. El castillo de Sanlúcar, mezcla de pasado y de presente, un monumento enclavado en el corazón de sus gentes y de todos los que aman la tradición y la historia.